Un barco pesquero naufragó a 5 millas náuticas de las costas de Manta, la tripulación del navío fue rescatada por pescadores artesanales de San Mateo, 16 fueron los sobrevivientes. Estábamos nosotros atentos, terminando ya de culminar nuestra labor, entonces cuando de pronto nos escuchamos creíamos que era la avioneta, pero no era la avioneta, era el espío, que venía fallando y nosotros le pedimos ayuda con mi compañero, le dimos ayuda. El hecho habría ocurrido en la madrugada de este lunes debido al fuerte viento y el oleaje que afecta a las costas ecuatorianas. El problema fue que estaba viento duro, estaba demasiado feo y como tres horas le cayeron al barco y ahí fue que lo vieron, eso provocó que naufragaran. Ellos llegaron donde estábamos nosotros como a las 7 y media. En dos lanchas artesanales arribaron con golpes leves los sobrevivientes. Aquí con la embargación siempre Pablito y con la embargación Leiber Alexander pudimos hacer lo que más pudimos y salvar a toda la tripulación que naufragó en el Rey Azul. Lo comentaron nuestros colegas que una ola impactó en aquel barco y lo hizo navegar, naufragar y lo hizo viral. Según un boletín emitido por el ECO 911, Puerto Viejo, la atención médica a los afectados se dio en el puerto artesanal. Ninguno fue trasladado hasta una casa de salud. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado.